...de dónde viene, sí es verdad. Nosotros hemos llegado indirectamente a Aranguren y Aranguren dijo que sí, que manda el tema de las termolétricas para cubrir la crisis energética que hay. Pero no tiene nada que ver Aranguren con el lugar de ubicación. Ampliando un poco el tema de la contaminación, por lo que habló Andrea del tema del dióxido de azufre que se va a mandar, mirá, estas termolétricas funcionando 10 horas por día, solamente 10 horas por día, 30 días al mes, al ambiente van a mandar 80.000 kilos de dióxido de azufre. Ya explicó todos los temas que tiene. Después lo otro que estamos viendo es que Ducoté está viendo atrás de cada vecino que reclama un fantasma opositor. O sea, a ver, yo lo puedo entender, porque al no ser de Pilar, yo por suerte he vivido acá en Pilar, o sea, para que él sepa, he ido al colegio de Fátima de Pilar cuando era el otro Fátima, sé lo que es un cirrosis, sé lo que era Max, un supermercado, que él no lo conoció todo eso porque no lo vivió. Y nosotros los vecinos vamos a seguir viviendo acá. Entonces, lo queremos ayudar al Intendente, no queremos oponernos, no somos opositores, no tenemos ningún fin, todos tenemos actividad privada, no tenemos ninguna idea de ser política, nada más. Ayer en una reunión comentó que gente de un country de la zona éramos activistas y que estábamos atrás de un conocido político de Pilar. Esto es mentira, no, 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 no hay nada de eso. Hay que recalcar varias cosas. Una es que entendemos la crisis y lo que decimos es, hay que poner las termometrias, ok, pero ese no es el lugar. Y lo otro que hay que recalcar es cero política, solamente reitero lo que dije al principio, el hábitat de vida que tenemos, nuestros hijos, los que tenemos nietos, nuestros nietos, nuestros vecinos, es eso donde aspiramos, no hay otra cosa. Es como dicen ellos, nosotros nos convertimos en expertos hace 20 días, un mes, y la verdad que no tenemos por qué saber de estas cosas. Nosotros votamos a nuestros representantes para que realmente nos representen, nos defiendan y nos cuiden. Cuidarnos no es esto, o sea, lo que están haciendo es lo inverso, lo contrario, o sea, están poniendo dos centrales en lugares donde no tienen que ir porque hay gente que vive a 50 metros de ahí y esto es un impacto realmente muy grande. Y el otro tema es que nosotros, yo por lo menos, yo soy argentino, yo no confío en los controles que se puedan llegar a hacer en el inmediato, en el mediano y en el largo plazo sobre estas centrales, porque lo veo a diario. O sea, yo vivo y paso, y el otro día filmé el arroyo burgueño donde decenas de las fábricas que están en la 25 tiran sus desechos ahí, peces muertos, olor que es insoportable. Entonces, dicho por Ducoté, yo mando a los inspectores, dice, y obviamente cuando el inspector llega a la planta, vos abrís la canilla y sale agua mineral, porque está el inspector. Pero dice, se va el inspector y yo no sé qué hacen las plantas a las 3, 4 de la mañana, que es cuando tiran los desechos. Entonces, si yo veo eso y yo digo, la intendencia, los inspectores, no pueden controlar industrias muy chiquititas, que generan un impacto grande, cómo van a controlar a estos dos monstruos, que van a generar emanaciones tremendas. Entonces, realmente no tienen que estar ahí, no hay otra discusión, no hay una discusión si contaminan, si no contaminan, no tienen que estar ahí. Eso era campo, eso sigue siendo campo, yo vivo hace 12 años ahí, iba y voy desde muy chiquito a Mateo, desde el año 80, y eso siempre fue así, o sea, lo que creció fue el casco urbano, lo que creció fueron los clubes de campo, lo que crecieron fueron las quintas, no había industrias ahí y no tiene que haber industrias ahí.